Bien chicos, este es mi consejo, miren, ya hemos estudiado todo medicina interna en dos meses, que es lo más pesado, les invito por favor a que ya no estudien medicina interna, ya hay, paren, suficiente, con lo que han estudiado hasta ahorita y un poco más, de repente una repasada de algo, vamos al simulacro, como les pusimos acá, caballero tiene que ser el 13, porque no contábamos con, o sea, lo mucho podemos mover 13 o 20, ya, entonces eso vamos a quedarlo internamente, porque el 27 hacen gíneco, el 3 de abril salud pública y acá es elecciones primera vuelta, no es cierto, y acá no tenemos ya que hacer, porque tienen que acabar cirugía y acá hacen cirugía y luego pediatría, o sea, por eso tenemos que correr, lo que hayamos quedado al 26, tenemos que correrlo para esta semana que viene si es posible. Bien, entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es que hasta ahora estos dos meses han estudiado todo lo que han podido en medicina y de todas maneras han hecho un conocimiento de lo que sabían un poco más de hecho, eso debe quedar ahí, ese subasal los va a acompañar todo hasta el examen, hasta la parte de repaso de preguntas. Entonces, como medicina, si bien es cierto, miren acá, medicina es 30%, es harto del examen, porque eso se respeta también para Conareme, entonces, esto es de Aspefana, pero Aspefana está con Conareme, así que saben que es lo mismo. Entonces, como es harto, pero son solamente 60 preguntas y hay un montón de temas, son casi 100, entonces no va a ser rentable, o sea, pues te matas estudiando anemia y política y no viene, pues nada, anemia y política, el mato vendrá una y eso. Entonces, entonces, por esta razón es que mi recomendación es ahora parar medicina interna, ahí, denle su lugar, ya lo tuvo, y dedíquense de lleno, les queda, miren, en el tema, queda todo marzo y todo abril, o sea, no queda casi nada, porque en mayo full preguntas, ¿no es cierto? Mi consejo es que este mes de marzo, mesa, no estoy hablando de marzo, abril, marzo, aseguren al 100% salud pública, que vamos a ver conmigo la última semana de marzo, aseguren al 100% gineco y obstet, que son las primeras dos semanas, y denle ya un colchón estudiando en su casa, porque yo sé que gineco y obstet es fácil, o sea, se hace con, ¿no? Por el tema, los temas se alargan un poco en semanas, pero yo podía hacerlo en una, lo que pasa es que no, era muy violento, pero la idea es repasar completo, entonces, dos semanas suficiente, pero tienen que ya ir cocinando, ¿qué cosa? Cocinando cirugía general, no especializada, métanse eso en la cabeza, no, cocinen cirugía general, de tal forma que para abril, cuando arranquemos abril, que es el mes crítico, ¿dónde estás? Acá, cuando arranquemos abril, tú ya tienes tu basal de medicina interna, que dicho, nos vamos a olvidar, yo sé, nos vamos a olvidar, no importa, no hay que estresarnos, pero ya tenemos asegurado cirugía general, o sea, al menos bien leído, 15%, gineco y obstet 17%, y salud pública 10%, entonces, 10 más 30, tienes 40% asegurado para abril, o sea, si aseguras estos, este mes bien eso, tienes 40%, más lo que te quede de medicina, ponte que ya, a la mitad le demos 15%, ya pasaste el medio, ¿te acuerdas? Bueno, entonces, ya tienes el núcleo del examen asegurado en abril, cosa que tienes todo el mes de abril para sentarte y decir, a ver, ya, estamos abril, hemos pronosticado abril, he asegurado gineco, poste salud pública y cirugía, ya estoy seguro, entonces, en tus clases presenciales acá, como ves acá, en tus clases presenciales, cuando vengas, vas a llevar en las mañanas cirugía, que solamente va a ser prácticamente aplanar lo que ya has visto, pues el doctor William es cirujano, este, se ha comprometido con nosotros apoyarnos, es general y pediátrico, o sea, sabe bastante, y es joven, así que les va a entender el CR5, o sea, está reconta fresco del tema, entonces, él les va a ayudar acá a suplir todas sus dudas técnicas, cirugía no es algo del otro mundo, tú lees tus manuales y ya está, teóricamente no es del otro mundo, pero es lo que puede ayudar a esas cosas técnicas, de repente, ¿no?, maniobras, o sea, que tengan una duda, entonces, esta pregunta, que le empate, que le empalme, que son más técnicas de una, de manualidad, pero el tema general, la teoría, no debes tú dejarlo pasar, o sea, tú tienes que asegurarte de saber toda la teoría de cirugía en general, antes de llevar la clase, ¿está bien? Entonces, esa es la función, cosa que cuando hagamos las menores, ponte, Jaime, en dos días te enseña todo uro, no necesitas más, no tienes por qué repasar todo uro, ya está, hostalmo, Jaime dice hostalmo años, entonces, en dos días te enseña todo hostalmo que necesitamos, porque como son menores, es como estudiar reumato, dermato, hemato, son monses, una, dos preguntas, te lo enseño, igual cuando hagamos conmigo, traumato, acá, traumato, sobraba dos días todo traumato, ortopia, trauma, todas las preguntas, en AME, salud residente, no hay problema, igual Jaime Otorrino, entonces, ¿a qué voy con esto? Que las menores, déjenlo a la clase que nosotros les demos, pero no, o sea, no se confíen en gíneco, obstecir, cirugía general, ellos tienen que arrasar, tienen que ser expertos al 100%, ¿está bien? Y en salud pública, para ahorrarles la vida, ya años, me voy a dedicar a resumir esto, así que los dos manuales más importantes de España y el de acá, del instituto, lo he resumido acá en esta semana que vamos a hacer. O sea, si hacen bien mi clase de salud pública, tienen asegurado eso, cosa que el objetivo es, y yo quisiera que lleguen así, para abril, vas a llegar con lo que sabes de medicina, asegurado cirugía, gineco-opste, también asegurado, y salud pública con mi clase asegurada. Pues por lo menos sé que estás en un 60% del examen mínimo, ya pasaron, están en la valla. Entonces, tienes todo abril para sentar cabeza y decir, a ver, ¿qué no sé? No sé cardio, no sé tal cosa. Pediatría me falta, porque la semana de Donati es clave. ¿Por qué Donati está programado acá? Al margen de su guardia y todo. Si no estaba yo acá al final, estaba yo con salud pública, era una de dos. Porque pediatría o salud pública se pueden estudiar en una semana, no más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que hagan en pediatría acá, no se deben olvidar todo el mes de mayo. Se supone que lo que hagan con pediatría hay intenso, porque él les va a dar 4 a 5 horas diarias, yo lo conozco. Él sí se va a lento, más lento, les va a dar diario un montón. Es R2 del niño, así que son unos traumados ahí que les hacen estudiar a un montón, así que les va a dar todos los datos. Por eso, en sus clases son mucho más densas, pero les va a servir para que no se olviden pediatría de cara al examen. ¿Está bien? Entonces, pediatría ya no tienes que repasarlo. Entonces, ¿qué te queda abril? Te queda abril para que tú te sientes y digas, ¿qué cosa no sé de medicina? Y lo repasas. ¿Qué cosa no sé de cirugía? Y lo repases. Punto. Ese es el objetivo de abril. Cosa que abril, matas todas tus tablas, lo que les dije al inicio, ¿se acuerdan de mi primera clase? Tus tablas, tus algoritmos y tus resúmenes, matas en abril y llegas a mayo a no perder el tiempo y a banquear bien. Quiero que llegues a mayo el 9, sabiendo todo. Ya, a ver, dispárame. Pum, 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 pum. Y lo bueno de mayo es que nos agarramos ustedes contra nosotros. Esa es la idea. Si usted, doctor, mira esta pregunta, he encontrado, está listo. Ya hay que hacerla. O sea, el banqueo que vamos a hacer es el de residente a venamo. Sí o sí al 100%. Pero por ahí traes preguntas de otros lados, hay que darle todo. O sea, siempre me ha vacilado esa parte, la parte final, porque los alumnos... Y nos empezamos a disparar. Entonces, si no llegamos preparados a las clases de mayo, va a venir Torres o yo, de repente, después se va a disparar. Ahí la vía, pum, la vía, pa, tal, 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 tal. Y en vez de ayudarte, la moral cae. No puede caer la moral al final. No, 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 no. Por eso les digo, desde ahorita, prepárense cosas que hay. No, sí, ya lo he leído, me acuerdo. Fum, y lo repasamos. Esa es la diferencia. Porque cuando vienen a los banqueros, porque hay banqueros que van a ver que de la nada quieren estar solo mayo. Ya vengan, banquen, les digo. Pero vienen acá y... Los ametrallas. Y van a creer que igual les falta una vida por estudiar. Y no es así. Porque al final todas son las preguntas que hemos visto acá. ¿Entienden? Entonces, ese es mi consejo final ahora. Porque el siguiente mes tiene que ser su mes crítico. ¿Ya, chicos? Por. Es un consejo, al menos ha servido cuando postuló Jaime, me postuló John, cuando postuló a los otros chicos, sirvió. Es la misma estrategia que para el Ename, salud, la mejor. Así que espero que les sirva, ¿no? Esta semana, olvídense. Esta semana es cajón desastre. Ahí metemos anestesio, antibióticos, esas las cositas que pueden venir. Bioca. Es una semana, como quien dice, de llenar huecos. ¿Está bien? De llenar huecos. ¿Para qué? Para esperar al 9 y empezamos el banqueo. ¿No, chicos? Entonces, esa es la lógica. Si no sabes algo de medicina, lo vas a repasar en abril, ¿no es cierto? Pero aún así, si quedaran dudas, no te olvides que en mayo hay una segunda vuelta. Que es todo el repaso de preguntas. Entonces, solamente para permasar, ¿ya? No soy inventor de la pólvora. Este mecanismo no es mío. Es el mecanismo de las vueltas de España. Así que no es nada de la pólvora. Es un mecanismo probado años. Solamente que es modalidad peruana, ¿no? Lo hemos adaptado para el examen de acá. Porque España tiene más vueltas. Porque es más complicado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, espero que eso les haya servido. Y para terminar, ya que estamos acá con esta diapo, ¿no es cierto? Vénganse acá. A esta. Algunos consejos. Infecto. Por favor, si van a asegurar infecto, mi consejo es que aseguren malaria. Ha venido mucho malaria. Tuberculosis. Malaria, tuberculosis y las normas técnicas. ¿Ya? Por favor. El resto creo que es suficiente con la clase que hemos hecho conmigo. De los parásitos. Es importante. ¿Por qué? Porque preguntan tanto en pediatría como en medicina. O sea, la probabilidad de que venga parásitos dos veces es alta. Se pregunta en ambos capítulos. ¿Está bien? Entonces, tú puedes decir, oye, ¿por qué ha venido tanto yardia? No, lo que pasa es que el médico de medicina interna que hace las preguntas no habla con el pediatra. Y como ambos tienen parasitosis en su balotario, ambos ponen parasitosis. Esa es la razón. ¿Ya? Finalmente, en respiratorio fijo, TV pulmonar es obvio, y asma. Lo que más bien es asma. Si aseguras asma con neumonía, tienes casi todo respiratorio. Si quieres asegurar uno más al 100%, pleura. Pleura. Pleura es el que más importa en respiratorio. Asegurar me refiero a 100% de estudio. No te pido que sepas. Oye, ¿te acuerdas cuál era la atención para la no cardia? No, no, tranquilo. Puede que nunca venga. Pero sí, tienes que saber exudado, transudado. No, no, no. En cardio con Jaime, lamentablemente cardio sí viene variado. Hipertensión, ICC, Zika, es casi todo y es lo más difícil. Así que cardio sí toma tiempo. Estos tres mínimo. Los criterios más preguntados son Duques y Jones. No te olvides, Duques para endocarditis, Jones para fiebre reumática. Repásalos. RCP, no te olvides, viene doble. Viene neonato, pediatría y adultos. Así que no saber RCP, adultos, niños y neonato sería suicidio, ¿no? Porque tienes tres chances de que venga RCP. TBP, siempre viene. Trombosis venosa, ¿ya? Trombosis venosa. Sigue bajando. Engastro. Engastro, como es un montón, enfóquense en hígado. Hígado, aseguren hígado al 100%. Hepatitis y cirrosis, asegúrenlo, ¿ya? Eso es lo más importante acá. Cánceres, ¿por qué es importante cánceres? Porque se duplica en cirugía. Cáncer viene por gastro y cáncer viene por cirugía. Por eso es también mandatorio. Y si vas a hacer algo de gastro arriba, hemorragia digestiva alta. Esa es la más rentable de todas. Hemorragia digestiva alta. En neuro, neuro es poco rentable. Por eso, ¿dónde tienen que enfocarse? Acá. Meningitis, lo más preguntado. Segundo lugar, enfermedad vascular cerebral. Estas dos son lo más importante en neurología. ¿Ya, chicos? El resto, suficiente con la clase que hemos hecho. Pero esto de acá, sí es importante que repasen aparte. Endocrino ya hablamos, ¿no? ¿Se acuerdan qué les dije? Diabetes. Diabetes, sáquenle la mugre al Farreras, al Harrison, a los manuales. Diabetes, diabetes, diabetes. Y con mi clase, sobrado, cubrimos el resto y con la de Lucho. Pero diabetes, sí denle hasta el final. ¿Ya? Reumato con Jaime, ya se les dijo, ¿no es cierto? Lupus y AR, sáquenle el ancho a los libros. El resto, con nuestras clases. Sobre todo, vasculitis. No pierdan el tiempo estudiando vasculitis. Lean la clase, es suficiente. Psiquiatría, acabamos de ver. Suficiente con mi teoría. No es necesario barrer ese libro. Es suficiente. Les he dado todo lo que ha podido venir en psiquiatría. Es bien chico. Nefro, suficiente con la clase que hemos hecho. No se tranqueen más. Hemos visto suficiente en nefro. En aguda, en crónica, en neférico, en neférico es suficiente. No se tranqueen en nefro. Dermato, van a ver con Lucho. Suficiente con la clase de Lucho. Y si quieren agudizar, infecciones de la piel. Hongos, bacterias, parásitos y virus. Si quieren en dermato meterse en algún manual, hongos, bacterias, parásitos y virus. O sea, infecciones cutáneas. Hemato, ni hablar. Barran anemias. Tienen que verse dioses en anemias. O sea, hemolítica, ferropénica, todos con manuales y nuestra clase. Barran anemias. El resto basta con la teoría. De acá. Ética y legal, como les dije, viene muy poco. Lo vamos a meter en el cajón desastre. Al final, para que no se olviden. Al último. Legal, leyes, eso al final. Y esto es Floro. Ya chicos, espero que eso les sirva. Es el cierre de medicina. Cualquier duda que tengan, no se...